Hola, ¿qué tal amigos de 724? Pues nos da mucho gusto estar con dos señores periodistas. Javier León Herrera, español, radicado en Colombia, ciudadano de América Latina, ¿no? Sí. Y Juan Manuel Navarro, pero es también mexicano, amigo. Mexicano, ¿no? Radicado en Los Ángeles, California. Radicado en Los Ángeles, California, está aquí de viaje para presentar el libro Luis Miguel, La Historia. Y ustedes, particularmente Javier, más de 20 años que inició esta investigación, ¿no? ¿De algún modo la historia de Luis Miguel se convirtió en tu propia historia profesional? Me acabas de parafrasear una frase textual, creo que del arranque del libro, ¿no? Y efectivamente sí, así fue. La historia de Luis Miguel se convirtió en parte de mi propia historia, ¿no? Y en estos últimos años, efectivamente, pues el que más ha seguido a Luis Miguel ha sido Juan Manuel, desde su trabajo en Los Ángeles. Y bueno, ahí hacemos como un buen dueto para complementar la historia. Entonces, una de las primeras cosas que aquí se cuentan es precisamente cómo el destino a mí me lleva a la historia de Luis Miguel, cómo nosotros, investigando la desaparición de la mamá, cómo nosotros nos conocemos. Obviamente se cuenta la historia, pero se cuenta de una manera diferente. Esto es más, digamos, de alguna manera ensayo periodístico basado en la investigación, donde yo, cuando puedo, sí cito aquí fuentes y sí cito cómo fue mi encuentro con las fuentes. Porque hay algunas muy, muy exclusivas. Obvio, algunas no las puedo revelar, ¿no? Se tienen que quedar ahí. Y en esa contextualización de la historia, y sobre todo en esa actualización, es donde pues entra Juan Manuel de Pleno, porque como te decía antes, él lo ha seguido durante todos estos últimos años. Y todo lo que añadimos en la parte final, bueno, pues gracias a toda la información que él ha manejado, por ejemplo, el tema de Frank Sinatra, que para nosotros es el momento cumbre de su trayectoria profesional. Incluso haber sido un poco mayor, si se hubiera dado un crossover, bueno. De hecho, danza la hipótesis de una oportunidad desaprovechada. Sí, y es algo que en algún momento él debería profundizar en eso, porque es una decisión muy personal. De alguna manera, pues, se empeñó en cantar solo en español, que está muy bien, pero no vamos a engañarnos en el sentido de especular, porque aquí solo se puede especular, con qué hubiera pasado si en ese momento dado vamos a situarlo en el evento de Frank Sinatra, Luis Miguel hubiera decidido cantar en inglés. Entonces, él sí hizo duetos, pero nunca salió a la luz pública con un dueto que hizo con Celine Dion. En aquel tiempo había un plan de hacer con Quincy Jones, yo me acuerdo cuando hablé con Quincy Jones, pero él siempre ha estado con él, él dice, él no necesita cantar en otro idioma para no tener éxito. Y ¿sabes qué? Se lo admiro, porque él siempre ha dicho, yo no me rijo por las modas, yo soy muy clásico, yo en español sé que puedo cantar en inglés, pero no lo quiero hacer. O sea, yo creo que va a seguir años y años y años, y haga lo que haga, tú lo ves ahí. O sea, se puede desaparecer cuatro años, y ves, y la gente sigue, sigue, sigue queriendo. Entonces, es un libro para entender su presente, es dice a las raíces de su pasado, dice a las raíces de su familia paterna, familia materna, y a raíz que la gente lea el libro en su tiempo con Luis Virrey, realmente lo vas a entender. Y como decía Javier, hay muchos fanáticos al leerlo, dicen, ahora lo queremos y lo admiramos más, porque sabemos lo que sufrió, él, la superestrella, había vivido todo lo que vivió, y sin embargo, salir avante de todo eso y ser todavía lo que es, es realmente admirable. Y en la parte final, sí, se dan como dos capítulos que nos parecen muy importantes, que hay que complementarlos a esa gran historia troncal, que son la gravísima crisis a la que tú estabas aludiendo ahora mismo, y el renacer y el salir de esa crisis. Efectivamente, ahí se abre un abanico de poder profundizar en muchas cosas que, pues como te digo, por cuestiones de espacio no se ha podido hacer aquí, pero bueno, pues con el favor de Dios esperemos poder afrontarlas en otro volumen. ¿Quién fue Luisito Rey? Su papá. Su papá, claro. A pesar de que, como también digo ahí en el libro, en algunos momentos le ha entrado alguna duda respecto si realmente Luisito Rey fue su papá biológico. Independientemente de que tú vas a leer la forma de que fue Luis Rey, veo en pasajes muy oscuros, muy estricto, se pelearon también, pero yo creo que en el fondo él, no quiero decir que lo perdonó, porque él solamente lo sabe, pero yo creo que está consciente que la figura de su padre lo llevó a forjar y a ser la persona que es actualmente. De acuerdo, por ejemplo, a la investigación de ustedes, ¿qué fue lo que ocurrió con Marcela Basté? Pues este libro, que originalmente yo pensé haber hecho un título un poco alusivo al tema de Marcela, porque me parece, como te digo, absolutamente trascendental para entender la biografía de Luis Miguel. Entonces, sin faltar a la obligación que tienes como escritor de contar la verdad cuando estamos hablando de una obra de no ficción, sin faltar a ese compromiso, pero a su vez intentando empatizar al máximo con el drama y el sufrimiento de un ser humano, pues contamos lo que creemos que podemos contar para que el lector, que estoy viendo que es muy inteligente, acabe sacando sus propias conclusiones. Ya sé que no somos adivinos, pero ¿qué se podría anticipar? ¿Ya se aleja del ocaso? Claro que se aleja del ocaso y claro que a partir de ahora vienen más proyectos. Por lo que comentaba, está bien rodeado ahorita por gente que realmente lo quiere, que realmente lo ve como persona, no como Luis Miguel. La gente que está actualmente a su alrededor, la gente que lo está apoyando, él se siente muy cómodo, confía mucho en él. Y eso es lo que Luis Miguel le ha faltado en toda su vida, es confiado en gente, con justa razón, porque ha sido traicionado por muchas personas. Ahora esta nueva etapa de su vida, está rodeado por gente, por amigos, que realmente lo quieren por la persona que es, por el artista. Y eso a él le está dando como que una inyección de energía, de hacer más proyectos, de confiar también en el amigo. Y eso Luis Miguel lo sabe. Entonces, al tú rodearte de una buena persona, al tú rodearte de alguien que tú sabes que te está ayudando, que te quiere por lo que es, él va a seguir más. Creo que es una catarsis de, como te decía antes, apoyado también en una mayor espiritualidad, superar eso. Es decir, sí, eso es lo que me tocó. No tengo manera como volver hacia atrás. Cosas muy desagradables, cosas muy traumatizantes, pero bueno, hay que hacer catarsis de todo eso, hay que mirar hacia adelante. Y creo que por ahí, por ahí va un poco el tema. Y él lo ha dicho, le han preguntado, oye, si cambiaste algo de tu pasado, que cambié, dijo yo nada, porque a pesar de que he vivido cosas muy oscuras, me han servido para ser la persona que soy, yo no cambio nada. Y él dijo la otra vez, dijo, mejor dejémoslo así como está. Así dijo. Muy bien, pues buena frase para cerrar la entrevista. Muchísimas gracias, Javier, León. No, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias, gracias a los... Y bueno, pues estaremos esperando ansiosos el segundo volumen. A ver, darle un saludo a vuestros televidentes, ¿no? Porque es al cabo, aunque sea digital, televidentes y... Y pues ahí tenemos nuestras redes sociales y como están haciendo ya muchísimas personas, nos gustaría mucho saber su opinión después de conocer la historia.